Me gusta la cerveza Las que yo ando buscando Las estrellas del cielo no las puedo alcanzar Pero esa boca tuya me tiene que besar Paloma, palomita, me lleva este recado Dile a esa muchachita que estoy enamorado Alegre y mujeriego me dicen donde quiera Hay que gozar la vida antes de que uno muera Tan solo con mirarte ya siento que te quiero Vamos a Culiacán que aquí traigo dinero Que lindo cuerpo tienes, que hermosa cinturita Aquí estoy para darte lo que tu necesitas Con vino y con cerveza me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista y tienes que caer Si alguno se molesta por lo que yo te digo Si se siente hombrecito que venga aquí conmigo Alegre y mujeriego me dicen donde quiera Hay que gozar la vida antes de que uno muera No, 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 no Gracias por ver el video.